Ese hebreo es como el veneno de las víboras. Se fue esparciendo lentamente hasta robar por sí la confianza del rey. Justamente por eso les pedí que vinieran. Creo que tengo el antídoto para ese veneno. Intentar derribarlo es inútil. Ya buscamos sin cesar algún error del maldito y no encontramos nada. Es extremadamente fiel al imperio. Nunca fue deshonesto o negligente. Sobornarlo es imposible. Sí, jamás encontraremos algo para acusarlo. A no ser que sea algo relacionado con la ley de su dios. ¿Qué tienes en mente? Basta que convenzan a Dario a sellar un decreto. Prohibiendo, aunque sea por algunos días, hacer peticiones a cualquier dios o hombre a no ser el propio rey. ¿Pero bajo qué pretexto? Una prueba de lealtad a Darío. Un reconocimiento de su autoridad superior. Todos los sacerdotes deben estar de acuerdo. Darío es vanidoso y ciertamente sellará tal decreto. ¿Pero cómo eso nos ayuda a librarnos del primer ministro? Baltasar acostumbra orar a su dios tres veces al día. Siempre lo ha hecho. Desde que llegó aquí hace muchos años. Dudo que abandone su vieja costumbre. Y así caerá en la trampa. Y el infractor será lanzado al foso de los leones. ¿Y así? ¿Ok? No. 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 No pensaba que la vería nuevamente. No pensaba que la vería nuevamente. Pagaré el mismo precio del cargamento anterior. No me importa si la inundación arruinó su plantación. Pero, señor, mi esposa está enferma. Hemos terminado. Entrégueme todo mañana o no haremos negocios. Sí, señor. Zack. Zack. Pero solo estaba buscando. Tengo excelentes noticias. Finalmente estaremos libres de Baltasar. ¡Un leproso! ¡Vete de aquí, maldito! ¡Entra a la casa, hijo! ¡Vete de aquí! ¿Te tocó? Noble regente Darío, que viva para siempre. Ministros, sátrapas, ¿algún problema en las provincias? Todo está bajo control. Es un motivo específico el que nos hizo pedir esta audiencia. Una idea que floreció entre nosotros, con el objeto de consolidar el respeto a nuestro soberano, el gran rey Ciro. Nos parece prudente sugerir un decreto, señor, de común acuerdo entre supervisores reales, prefectos, sátrapas, gobernadores y consejeros. ¿Qué tipo de decreto? Ordenando que en los próximos días, pedidos y súplicas sean dirigidos solo al rey Ciro. Y que todo aquel que ore a cualquier dios en los próximos días, o le suplique a otro hombre, sea arrojado al foso de los leones. ¿Prohibir que los súbditos oren a sus dioses? Solo por algunas semanas. Nuestro rey sería el único objeto de adoración en ese tiempo. Eso fortalecerá al soberano y a la dominación persa. Los babilonios lo verán, como el enviado de los dioses, que es. Y podremos separar la paja del trigo. Extirpará del reino a quienes no le sean fieles al nuevo rey. No me parece mala idea. Entonces emita el decreto. Y séllelo con su anillo para que no sea alterado. Conforme la ley de los medos y de los persas, no podrá ser revocado. Llamen al escriba. Si todos están de acuerdo, lo haré. ¿No es una idea fabulosa? Es un plan perspicaz y sórdido. Gracias. Así podremos continuar con nuestra asociación comercial. Los ministros me devolverán el prestigio en el palacio. Están muy interesados en nuestros negocios. Estoy impresionado, Veroso. Impresionado. Así va a conseguir recuperar su influencia y también derrotar a su gran opositor. ¿O no? En cuanto a usted, ¿ya está restablecido? ¿Se ve abatido? Aún siento la herida, pero nada grave. No se preocupe. Tenga cuidado, amigo mío. Las heridas mal curadas son peligrosas. Cuídese. Aún tenemos mucho que ganar. Mi amor, llegas tarde. Vamos antes de que el señor Sadoc se coma todos los panes de mí. Es una trampa que no se dan cuenta. Mira, ese decreto fue publicado únicamente para que se liberen de Baltasar. Los sátrapas engañaron a Darío. Daniel lo sabe, Aspenaz. Aún así no dejará de orar a Dios. ¿Ni por un tiempo? Él siempre ha hecho sus oraciones tres veces al día. Tal vez entonces... ...puede hacerlo de manera discreta para que nadie lo vea. Sería como esconder su fe. Ningún decreto cambiará la relación que mi marido mantiene con Dios. ¿Funcionó? ¿Qué? Acabo de ver a Daniel orando en su ventana. Es nuestra oportunidad. Vamos a la sala del trono. Señor, tenemos que hablar. Disculpe interrumpir, pero es urgente. Caspar, Sadi, ¿qué está pasando? ¿Usted no decretó que en estos 30 días, todo aquel que hiciera algún pedido a cualquier dios u hombre, excepto nuestro soberano, rey Ciro, será arrojado a la fosa de los leones? El decreto está en vigor conforme a la ley de los medos y de los persas. Un decreto que no puede ser revocado. Sean claros. ¿Alguien se atrevió a desobedecer? Daniel, el exiliado de Judá, afrenta al rey ahora mismo. Menosprecia el decreto, qué sé yo. Él continúa orando, tres veces por día. Está en su habitación pidiéndole quién sabe qué a su Dios. El primer ministro. Ahora, siento tener que darle la noticia. Aspenas está preocupado por ti. Confieso que yo también. Llegamos hasta aquí porque Dios nunca nos abandonó, Lía. Continuaré haciendo mis oraciones en aquella ventana. Dirección a Jerusalén. Como siempre lo hago. Tienes razón. Pase lo que pase, estaremos juntos. Y el Señor con nosotros. Señor, ¿usted conoce a la familia que vivía en esta casa? Sí. Todos se fueron. ¿Se fueron? No sabía. Ciro liberó a todos los hebreos. Muchos volvieron a Jerusalén. Estaba recordando cuando Dios le dice a Abraham, no tengas miedo. Grande será tu recompensa. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes. Así será tu descendencia. El Señor cumple todas sus promesas. ¿En serio crees que nuestro pueblo volverá a la tierra prometida? No tengo ninguna duda. Y yo tampoco tengo duda de que estaremos juntos para siempre. Y que tendremos tantos hijos como estrellas en el cielo. Nuestra primera estrellita ya está en camino. Nuestra primera estrellita ya está en camino. Nuestra primera estrellita ya está en camino. No es justo ver tanto oro, tanta riqueza conviviendo con tanta pobreza, tanta explotación. Dicen que ellos son severamente castigados. Joana. No hablemos de cosas malas ahora, por favor. Hoy es un día especial. Nuestro primer paseo como novios. Quiero que sea perfecto. Me encanta hacerte feliz. Gracias. 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 Lobo de Judá. Gracias. 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 Hombre de confianza. Claramente desafiando a la autoridad real persa y desobedeciendo el decreto. ¿Estaba clamando a su Dios? ¿Por qué desobedeció el decreto? Lo siento mucho, señor. Pero en primer lugar le debo obediencia a mi Dios. Voy a esperar aquí afuera. No les quiero causar problemas. Mira, yo cambié mucho en estos años, pero hay algo que permanece igual. Es que yo odio las injusticias. No le temo a los problemas. Vamos. Es mejor obedecer. Muchas gracias. Pero me siento mejor aquí. Si lo prefieres así, te traeré algo de comer. El regente está reunido con sabios y consejeros, buscando un modo de cancelar el decreto. Desafortunadamente sabemos que no es posible. Lamento la angustia que esto le ha causado a Darío. No solamente él, Baltasar. Yo perdía a muchas personas queridas y pretendía tenerlo más tiempo por aquí. Usted ha demostrado ser un gran amigo desde el primer día que llegué a Babilonia. Me aprecio por su persona. Me aprecio por su persona. Es inmenso. Me siento bendecido por haberlo conocido, Aspenaz. Ha sido un honor disfrutar de su compañía a lo largo de estos años. Pero las despedidas a mi no... Con su permiso. Es un buen hombre. No les escribí a los niños. Me pareció mejor. Vamos a esperar. ¿Tienes miedo? Mi fe me fortalece, mi amor. Enfrentaré lo que tenga que enfrentar. Si ya pensaba que tu vida había sido extraordinaria, pudiste sorprenderme aún más. Una trayectoria espantosa. La felicidad que tuve al lado de Johanna fue inmensa. Estas llagas no pueden borrarlo. Puedo entenderlo. Dios me mostró que el pasado y el presente son mucho más importantes que el futuro dentro de un recipiente de aceite. Entonces tú... Sí. Dejé la adivinación. Ahora solo le hago pasteles a mi marido. Y ella los quema de vez en cuando. Y te quejas, pero te comes todo. Hasta quemado. Es verdad. Si quieres, tenemos una habitación. Allá atrás. Se los agradezco, pero ya hicieron mucho por mí. Un leproso alejaría a sus clientes. Estarás expuesto si duermes en la calle. Dios me acompaña, mi amigo. Y la prueba de eso... Es que aparecieron para ayudarme. Se los agradezco mucho, pero debo irme. ¿Estás seguro de que convencerás a Zack de cambiarlo? Haré todo lo posible, como se lo prometí a mi esposa. Toma. Vas a necesitar fuerzas para cumplir con tu misión. Y algo abrigador para las noches. Y si necesitas alguna cosa, ya sabes dónde encontrarnos. Shalom. 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 Mucha determinación para ayudar a un amigo. Así es el amor. Pasa por todo y no se acaba. Intenté de todo, pero no hay salida. No puedo anular el decreto. Será terrible someter a Baltasar a un destino tan cruel. No veo alternativa. Si no arrojo a Daniel a la fosa de los leones, estaré yo mismo faltando el respeto al decreto, desmoralizando completamente. El rey Ciro no me perdonaría. Lo siento mucho, señor. Mi corazón dicta aconsejarle actuar diferente, rebelarse contra las reglas, pero... Caí en una trampa trágica que yo mismo labré con el sello real. Enviar a un amigo a la muerte. Con su permiso, señor. Esperamos su orden. Yo sé que es difícil. Pero no puede olvidar que por ley ningún decreto real puede ser modificado. Detengan a Daniel. Que lo lleven a la fosa de los leones. Vean. Está pidiendo ser devorado por las bestias. Arréstenlo. No, no, por favor, no se lo lleven. No se lo lleven, se lo suplico. No se lo lleven, se lo lleven. Son órdenes de Darío. Mi amor. Daniel. Daniel. No es justo, no es justo. No, no es justo. Estoy en paz con Dios. Eso es lo que importa. En esta fosa, el gran abucodonosor encerró fieras salvajes que hicieron de lugar su morada. En los años que siguieron, las bestias fueron alimentadas con transgresores, como castigo máximo por sus crímenes. Usted, Daniel, a quien nombré como ministro, le faltó el respeto a mi decreto obrando a su Dios. Aún en contra de mi voluntad, estoy obligado a arrojarlo a los leones. Deseo que ese mismo Dios, a quien sirve continuamente, lo libre de ese castigo. La voluntad de él será hecha. Abra la fosa. Pueden arrojarlo. Cierra la fosa. Los dioses están aliviados. Sella la puerta, señor. El hebreo tiene amigos que pueden rescatarlo. Sí. Para que nadie se atreva a faltarle al respeto a la decisión real. Pongan sus sellos también, ya que incitaron el decreto que lo encierra aquí. Ahora, depende del Dios de Daniel. Señor, protege a mi marido. Te lo pido. Te lo pido. Basta de música. Déjenme en paz, salgan de aquí. Esas mujeres solo aumentan mi agonía. Fue recomendación de los ministros para apaciguar su corazón, señor. No hay nada que pueda aplacar el dolor que siento. Ordena que el ciervo se lleve la comida. Pero usted no tocó el banquete. Imposible comer. Tengo un nudo en mi garganta. Dudo siquiera que pueda dormir. Mande a un gran amigo a ser devorado por las fieras. Quiero estar solo, Aspenaz. No hay nada que pueda linger. ¿Quién está pasa? No hay nada verder. Gracias por ver el video.